Esto es un reconocimiento chiquitito a todo lo que hay que reconocer siempre a los bomberos, a los bomberos voluntarios. Cuando éramos chicos, iba tercer o cuarto grado, en los libros de escuela, el manual de escuela, de estudio, estaban unos dibujos preciosos y me acuerdo más de los dibujos de los bomberos. Estudiábamos a los bomberos como los héroes que hacen a nuestra patria, con su esfuerzo enorme, compromiso y solidaridad. Qué bonito y qué recuerdo de la infancia, lo estudiábamos en la escuela, los bomberos. Y muchas veces nos preguntaban qué querés ser cuando seas grande, bomberos, porque sabíamos que es una tarea muy noble, muy noble, muy hermosa. Recuerdo también las deficiencias de San Luis, cuando se nos quemó la usina, 1960, 61, 59, por ahí. Se quemó la usina que quedaba ahí en la ilia, en el triángulo ese que forma la avenida Ilia, en ese momento venía Quintana, Chacabuco y Junín, frente al Colegio Nacional. La usina estaba sobre la calle Chacabuco, en ese triángulo. Y un día se quemó, se apagó la luz de toda la ciudad, le daba luz a toda la ciudad. Y tenían que venir los bomberos. Y bueno, era una motobomba y encima estaban las mangueras mal. Bueno, dimos una mala imagen por nuestras deficiencias, por nuestras deficiencias. Y voy a nombrar y recordar, porque cuando estábamos entregando estancia grande, le digo, nos falta Fermín. Fermín no era bombero. Pero cuando venían los incendios forestales, lo llamábamos a Fermín siempre. Los incendios de la sierra. Y él se paraba en la sierra, miraba, y decían, no, mire, no hay que preocuparse. Si como sigue la cosa así y el viento está como está, se va a parar en la quebrada, y le ponía un nombre a la quebrada, o en tal lugar. Casi que nos íbamos a dormir tranquilos, y a esa hora se paraba el incendio. Tenía una enorme intuición de la gente de campo, conocimiento, y siempre era auxiliar de los bomberos de la zona, porque conocía, bueno, toda la sierra de San Luis, por lo menos ahí entre estancia grande, el Durano abajo, el Durano alto, y también su yuque, y parte del trapiche. Consultor necesario, necesario. Cuando se produce un incendio, ¿cuánto hago de Fermín? Una vez estábamos con Fermín, mirando ahí, trabajaba en los peñitos, y un muchacho que estaba con un encendedor, prende un cigarrillo y se le escapa, le explota en la mano el encendedor, eso es acá, le hace como una explosión, lo tira así, y estábamos justo en pleno mes de agosto. ¿Qué? Y en un minuto empezó a arder el fuego por todos lados, pero saltó como... Entonces yo quise meterme a ayudar, me quise meter ahí a pagar, y me dice un Fermín en el acto, usted quise quieto. Agarró, el Fermín empezó a darle órdenes a todos, agarró un alpargata o una lona que había, un saco ahí, pa, 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 pa. En un minuto lo apagó. Ahí me enseñó algo. Cuando hay una catástrofe, un incendio, el que manda es el jefe de la tragedia del incendio, el bombero. Lo demás nos sometemos, y lo demás ayudamos, ayudamos. Bueno, en eso de ayudar, cada vez que se producen incendios en la sierra de San Luis o en San Luis, la verdad que uno, a mí, por lo menos yo, no duermo hasta saber que nadie sufrió una desgracia o que el fuego se está conteniendo y que tienen todo lo que necesitan. Todo lo que necesitan. ¿Qué sueño yo? Pero miren un sueño, que lo podemos hacer realidad. Se produce una catástrofe en la zona de Buenos Aires, sería San Telmo. Hace como 10 años atrás, en un lugar ocupado, uno de esos edificios viejos ocupados, se produce un incendio con tragedias personales. Como estaba ocupado, tenían mucha seguridad, muy cerrado, no pudieron escapar algunos, no pudieron salir del incendio y hubo desgracias personales. Y bueno, el análisis quedó ahí como con víctimas. Yo me puse a pensar, esos edificios viejos no tienen una inspección de seguridad. San Luis no tiene muchos edificios de esos, pero fíjense, un edificio hecho antes de los años 70 y no había el disyuntor, los cables, todo era muy, muy para atrás, para atrás. A medida que uno se va más para atrás, es todo tan inseguro, es tan fácil que se produce una tragedia. Y hoy en día han aumentado los elementos que ponemos en electricidad y cargamos demasiado. Y si no tiene el disyuntor y todo eso, y no está, bueno, eso es germen de tragedia. Las ramas para los incendios forestales, la falta de medida. Bueno, sueño que hagamos una tarea de prevención, que puede ser grande, enorme, importante. Tal vez fijemos años, empecemos con el año que viene, empecemos, por ejemplo, todos los edificios, todos del año 30 para atrás. San Luis tiene edificios del siglo XIX. El año 30 para atrás, después empezamos del 40 al 30, después del 50 o del 60. Bueno, y también lo sísmico. El último terremoto que hubo en San Luis, con epicentro en San Luis, fue aproximadamente en 1931, 32, 36, porque dan distintas fechas, que tuvo el epicentro en la zona de La Punilla, por ahí. Bueno, y dicen, no es científico esto, los terremotos se producen cada 100 años. Bueno, estamos cerca. ¿Por qué no miramos un poquito también lo sísmico? Porque la tarea de prevención es la mejor. Mejor prevenir que curar, bueno, todo eso. Y la tarea de prevención, y necesitamos todos capacitarnos, ayudarnos, hermanarnos en la solidaridad. Y eso, bueno, estamos dispuestos. Así que, ministros, también, jefes, si pensamos un plancito, lo ejecutamos, trabajamos en eso, nos capacitamos, ayudamos, porque prevenimos, prevenimos. Fíjense que, por ejemplo, las fábricas nuestras, como son mucho más recientes, tienen mejores medidas de seguridad, muchas medidas de seguridad, pero son después del 83 casi todas. Pero hay muchas viviendas u otras lugares, incluye algunas escuelas también, que son de, bueno, hace muchos años. Habría que pegarles una mirada. Bueno, pero es un día contento, estamos contentos, este pequeño reconocimiento. Vamos a decir algo, ministro, Damián, se ejecuta bien el subsidio y hay más. Tiene que haber más, ¿no es cierto? Después lo hacemos bien y más subsidio, más platita para invertir en infraestructura. Bueno, muy feliz, feliz año nuevo, que sea mejor que este año, que va, mejor olvidarlo, olvidarlo. Ah, y gracias a todos, porque también muchos de ustedes están acompañándonos en la campaña de vacunación, que necesitamos, que estemos todos hermanados, que cuidemos, que salga todo bien, que ayudemos, ayudemos, así que, bueno, muy, muy, muy contentos. Inmenso abrazo. Gracias, 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 gracias. Viva los bomberos, viva los bomberos voluntarios. Fuerza San Luis. Gracias.